¿Qué propone para mejorar el arbitraje local? Para mejorar el arbitraje local, pienso que debería de haber más capacitación, debería de haber charlas de árbitros ranqueados a nivel internacional, también a nivel local, pero que tenga la buena voluntad y el buen deseo de enseñar. Que no venir a hablar tres o cuatro cosas. Ese es un punto. El otro punto, creo que para mejorar los grupos arbitrales y el arbitraje general, nosotros los grupos arbitrales debemos de trabajar un poco más, repito, con la juventud. Porque nos estamos quedando para las ligas con árbitros viejos y con árbitros que en la mayoría están sobrepesos, pero con experiencia. Y la única manera de ganar experiencia en el arbitraje y experiencia en el fútbol y en cualquier deporte es practicándolo, es en la cancha. De otra manera, no hay forma de cómo uno pueda tener más casuísticas, tener más experiencia, tener más soluciones en momentos. No se puede hacer todo teórico. Definitivamente el arbitraje es parte del deporte, es parte del fútbol y la experiencia se gana en la cancha. Creo que, y con una muy buena predisposición de las personas que quieran practicar o dedicarse a lo que es el arbitraje. Ser conscientes, ser más profesionales, poner todo el ímpetu necesario y debido para que tengan éxito y no tengan problemas. Jorge opinó también sobre el arbitraje femenino. Creo que el arbitraje para las mujeres es bueno. Es una muy buena opción y creo que nadie debería de estar minimizando el trabajo de una mujer porque se pueden desenvolver tan bien y tan cual como cualquier hombre. Es simplemente saber el trabajo, dedicarse al trabajo y ganarse el respeto del trabajo con los jugadores. Y para con los dirigentes. Como repito, en el caso de los muchachos, muchas veces las ligas le quitan la oportunidad al muchacho de trabajar porque no tiene experiencia. Y lo mismo puede suceder o sucede con las mujeres. En el sentido de que es una sociedad lamentablemente machista y minimizan el trabajo de las mujeres y eso es un poco perjudicial para el crecimiento de ellas. Pero sé de muchas mujeres, de varias mujeres que trabajan en el arbitraje y bueno, se desempeñan tan cual o mejor que un hombre. Entonces, creo que sería positivo para ir cambiando la mentalidad del fútbol hispano. Un consejo para todos los que se quieren dedicar a dirigir partidos. Bueno, en primer lugar tiene que tener una buena predisposición y disciplina para poder captar lo que el instructor o las personas que ya vienen trabajando puedan inculcarle. Otra es que deben de tener equilibrio, no dejarse llevar por impulso. Reto, viste a los mejores equipos. Reto, para futbolistas con garra. AGM Hispanic Services, El Tío, Income Tax, Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales. Gran atención y responsabilidad nos caracterizan. Estamos en Norcross. En el Centro Médico Norcross tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites. Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine.